Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pika. Y sí, yo sé, sigo enfermo después de tres semanas y estoy realmente harto, realmente harto de... ¡No es frío! No importa, estos son los titulares del día de hoy. Hoy en Pika te traemos el ají de fideo por los niños con cáncer. Fuimos a conocer a los niños silets. Y para terminar con nuestro Pika Cultural, te hablamos de los 100 años de Cortázar. Todo esto y mucho más en el inconfundible, en el mejor, en el más publicitado programa de la televisión nacional, ¡Pika! Varias instituciones y escuelas de cocina se han juntado para elaborar el proyecto Ají de Fideo, un solo plato para una sola causa, el cáncer infantil. Vamos a verlo. El ají de fideo en realidad es una organización que estamos haciendo con diferentes escuelas de cocina. Es con la finalidad de poder conseguir recursos para ayudar a los chicos que están con cáncer, porque los medicamentos son costosos y muchas veces también falta para hacer los análisis y diferentes tratamientos. Parece una actividad muy bonita, en especial porque también se ve la participación de mucha gente aquí, que está contribuyendo a estos pobres niños que necesitan mucha ayuda. Sé que está la escuela de hotelería, la Universidad de Los Andes, el IGA y una escuela más por allá. La escuela hotelera ha hecho un aproximado de 1.500 platos. El plato es exótico, es algo que todos comemos pero casi nadie sabe la historia del plato. Tiene verduras, tiene carne, tiene fideo, tiene condimentos, tiene todo. Ha costado 25 bolivianos y me pareció muy buena la iniciativa que apoya esta asociación de voluntarios. Muchos de los niños necesitan tratamientos porque varios de ellos, sus padres, tienen que dejar porque no les falta dinero. Y bueno, dependiendo de la enfermedad, muchos necesitan donaciones de sangre, esas cosas. Por ejemplo, una plaqueta cuesta 400 bolivianos y una plaqueta a veces no es nada porque a veces al día necesitan por lo menos unas dos, tres plaquetas. Nosotros los voluntarios que escogemos algún día de la semana y a cualquier hora, vamos a hablar con los papás, a darles apoyo a los niños. Muchos de ellos no se desaburran mucho y necesitan que se los distraiga para que se olviden por un momento de que están mal. Yo opino que esta actividad ayuda a mucha gente, por más de que sea muy poco lo que consigamos, va a ayudar a muchas personas con lo que se pueda. Estamos realmente sorprendidos, ya no nos quedan tics ni aún siguen habiendo personas que quieren comida. O sea, todo esto va a ir para los niños y estamos felices por eso. ¡Viva el ají de fideo! Gracias a todos los que han participado de este proyecto, han debido disfrutar muchísimo de este delicioso plato nacional. ¡Comiendo salvaremos al mundo! ¡Qué buena manera de salvar al mundo! ¡Comiendo ají de fideo! ¡Falsa alarma! Se descarta la presencia de ébola en Bolivia. El director de epidemiología del Servicio Departamental de Salud dijo que se tomaron todas las previsiones y el turista que se suponía que tenía ébola no registró síntoma alguno de la enfermedad. Se les hizo el seguimiento correspondiente a los demás pasajeros y nadie tiene el virus. De todos modos, esperemos que no se extienda por el mundo y deje de morir tanta gente. A partir del 2015 se ejecutará un programa para adelantar a los estudiantes destacados intelectualmente. Si eres muy bueno en matemáticas, arte, música o tienes una habilidad que sientes que se está desperdiciando, el Centro Integral Multisectorial hará una evaluación de habilidades y se realizará la promoción a un grado superior para no perder el tiempo. Por si no lo sabías o no te acordabas, los indígenas del norte, o sea, de Norteamérica también existen y es por eso que vamos a conocer a una familia de Siletz. ¡Vamos a verlo! Hola, mi nombre es Hallie. Estoy aquí para hacer intercambios culturales y estoy de Siletz, Oregon, Estados Unidos de América. Yo he venido aquí para entrevistar también a los turistas que vienen de Estados Unidos y me he quedado sorprendido con su baile. I am Children's Consecretary of La Paz. Today I want to say hello to our guests. Welcome to Bolivia and welcome to La Paz. No deberemos perder los indígenas en el mundo porque son muy importantes. Por ejemplo, de ellos se puede sacar más cultura de otros. We're going to do the feather dance and it's about thanking the creator about creating the world. Estuvieron muy alegres porque ellos estaban muy emocionados ya que no conocían este lugar tan hermoso que es el Pipiripi. ¿Sabes quién es Julio Cortázar? Bueno, un 26 de agosto, hace 100 años, nació él, sí, el escritor de la ternura, que sin truenos ni monstruos ha hecho que muchos jóvenes se interesen por la literatura. Y si no tienes idea de lo que te estamos hablando, estás a tiempo de disfrutar su maravillosa literatura. Aquí en Pica te recomendamos comenzar con el libro Historias de Cronopios y Famas. Como una luna en el agua. Pica cultural. Y gracias por acompañarnos. Este es el final de Pica. Se acabó. No queda más, no queda más. Solamente 4 minutos de información mañana a las 12 y 8 minutos de información mañana a las 6. Y media hora de información el sábado. Y esta vez estamos en la web. Ya sabes que viene la radio, la revista. Gracias, gracias. Nos vemos. Chau. Chau.